Esta semana deberás elegir si eres Team Iron Man o Team Capitán América. Este domingo en Más que Cine a las 11 y media tendrás que elegir en cuál equipo estarás con el esperado estreno de Capitán América Guerra Civil. Y nosotros te ayudaremos a decidir con un super reportaje, un detrás de cámaras y una bio de quien interpreta a Steve Rogers, Chris Evans. Además, te llevaremos hasta la India con una entrevista exclusiva a uno de los directores más importantes de Bollywood. Verás nuevas escenas de Angry Birds y conocerás un poco más del hechicero que está causando conmoción. Doctor Strange. Recomendaciones de cine clásico, noticias y mucho más este domingo en Más que Cine con Alex Medela. A las 11 y media por Telemetro, tu canal de películas.